Si confesarés con tu boca que Jesús es el Señor y creerés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eran salvo tú y tu casa, porque con el corazón que cree para justicia, pero con la boca te confiesa para salvación y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Yo confieso a Jesucristo como mi Dios. Pero con la boca te confiesa para salvación y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Yo confieso a Jesucristo como mi Dios.